¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Caracas! ¡Que viva Caricuao! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la moral por aquí? Un abrazo grande a todas y a todos. ¡Que bonita marcha hemos hecho aquí en Caricuao! ¡Que bonita marcha! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta emoción! Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a mandarle desde aquí, desde este lugar, un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Caricuao. Nosotros teníamos la marcha aquí, ¿él? ¿Cuándo? Yo llegué hasta la redoma. Yo llegué hasta la redoma y me devolvieron. ¿Verdad, señor Naúm? ¿Verdad, señora Carmen? Carmen me encontró por allá. Porque me dijo, me dijo Naúm que él no se podía mojar. Yo no sé. Que él no se podía mojar. Y bueno, está bien, pues. Está bien, no te mojes. Y ayer estábamos en el partido y decíamos nosotros que debíamos esta marcha aquí. Íbamos a hacerla mañana y mañana. Aquí está, pues. Caricuao caminando con la revolución bolivariana. Bueno, y es guerrero porque ya... Lo que sí es cierto, Naúm, que yo casi no vi mujeres en la marcha. Puro hombre lo que había en la marcha. Ustedes dicen guerrero, ¿verdad? Verá los hombres. Caricuao, tierra de guerreras. Antimperialistas con Maduro me reteo. Somos caricuao, tierra de guerreras. Antimperialistas con Maduro me reteo. No, los hombres sonaron más duros. ¿Dónde están los hombres de Caricuao? Ganamos. Ganamos, ganamos, ganamos. Dejémoslo así, no discutamos más. No hay ningún problema. ¿Dónde están los hombres de Caricuao? ¡Mujeres, mujeres, 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 mujeres! Eso es saboteo, eso es saboteo. Eso es saboteo. ¿Dónde está la mujer de Caricuao? ¿Dónde, dónde, 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 dónde está la mujer guerrera de Caricuao? Esa es la mayor garantía de la revolución bolivariana, la mujer guerrera, la mujer bolivariana, la mujer socialista, la mujer revolucionaria. Mira, mira, caminamos, qué hermosura de caminata, visitamos, entramos a algunas casas, algunos compañeros, los jefes de calle, jefas de calle, la mayoría son mujeres, jefas de comunidad, la mayoría son mujeres. Mujeres, jefas de VCHE, la mayoría son mujeres. Nos metimos a la casa de misiones, ¿quiénes estaban ahí? Mujeres. Esa es la mayor garantía. La derecha no puede contra eso. No va a poder contra eso jamás. La mujer es sinónimo de lucha, es sinónimo de valentía, de no rendirse, de honestidad, de constancia, de dedicación y al final de victoria. La mujer garantiza la victoria revolucionaria siempre. ¿Para acá ha venido la sayona por estos lugares? ¿Y no ha salido así? ¿Y el fantasma tapa amarilla? ¿Sabe qué? Yo les voy a decir, a ellos no les importa nuestro pueblo. Ellos se disfrazan, se maquillan, se quieren maquillar de pueblo. Pero a ellos no les importa el pueblo de la calle, el pueblo que ha luchado todos estos años contra las sanciones, el pueblo que ha luchado contra el bloqueo. Este pueblo que está aquí no le importa a la derecha. La derecha anda en otras cosas, ¿ves? Ayer, hasta ayer, hasta ayer recibíamos nosotros amenazas de la oposición venezolana. Ayer, ayer, un sujeto de esos inescrupulosos, un sujeto de esos que no tienen presentación, que da pena presentarlo desde allá, de donde está cómodamente viviendo con el dinero que le robaron a los venezolanos, amenaza a Venezuela con incendiarla, que viene un golpe de Estado que ellos están organizando. Que viene una desobediencia civil. Yo les voy a decir una vaina, perdónenme. Si quieren ver un pueblo desobediente, ese es el pueblo chavista. Porque ese sí es un pueblo rebelde, que sabe hacerlo. Que no nos rendimos, que no nos da miedo. Y cuando nos vamos por la calle, seguimos en la calle hasta lograr la victoria. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. No quieren asustar. Hay desobediencia civil. Un bocón, un bocón que dejó en cuatro bloques a la gente de la oposición. Le robó los cauchos y los dejó en cuatro bloques. Se le fue el yo-yo y dijo los planes que ellos tienen, que son los mismos planes de estos últimos 25 años. ¿Cuáles son los planes de ellos? Si hay elecciones, se disfrazan. Y vamos a unas elecciones. Y se ponen, como se llama, el disfraz de demócratas. Pero cuando pierden las elecciones, inmediatamente llaman al saboteo, a las sanciones, al bloqueo, a la violencia, a las guarimbas. Siempre lo hacen. Y siempre son ellos mismos, los mismos. Son los mismos, se repiten los nombres de hace 25 años para acá. Pero también se repite el resultado. 25 años de victoria popular y seguiremos triunfando cada vez que la derecha intente hacer algo. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cuál es, querida compañera Carmen, aún, Pedro? ¿Cuál es el antídoto contra la violencia? Movilización popular. ¿Para que ellos no se van a meter? ¿Para que ellos no se meten? Ah, pero ellos piden bombardeo, bloqueo. ¿Y dónde ustedes creen que van a caer las primeras bombas? ¿Dónde vive el pueblo? ¿Por qué? Porque sus hijos están fuera de Venezuela y a ellos no les importa absolutamente nada. Ahora, nosotros tenemos que mantenernos movilizados. Y movilizados no solo es hacer una marcha. Movilizados es estar pendiente. Lo decía Carmen, es inteligencia popular. Por aquí anda alguien raro. Hay que informarlo. Hay que informarlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa atentar contra nuestro pueblo. No les importa atentar contra ellos mismos con tal de lograr el objetivo de poner a Venezuela, el nombre de Venezuela en el mundo, como un estado violento. La violencia en Venezuela está dibujada y representada en la oposición venezolana. Ha sido el presidente Nicolás Maduro, ha sido el comandante Chávez, va a luarpes de la paz. No hay evento donde Nicolás Maduro no llame, no solo a luchar por la paz, sino a preservar la paz que tenemos. Y otro factor importante aquí para estas batallas es la unidad de la fuerza revolucionaria. Veo aquí a los compañeros de Tupamaro que están aquí presentes. Pero también quiero darle nuevamente la bienvenida al auténtico Partido Comunista de Venezuela que está aquí, que siempre ha debido ser un partido revolucionario y hoy regresa a las filas de la revolución bolivariana alejándose de las cúpulas que han acordado con el imperialismo norteamericano. ¡Bienvenido compañeras! ¡Bienvenida camarada! Unidos, unidos, unidos siempre juntos, nosotros los revolucionarios y las revolucionarias. El día que se metan con uno, se van a meter con todos. Si le dan a uno, nos van a tener que dar a todos. Y entre todos le vamos a dar... ¡Pau, Pau! ¡Pau, Pau le vamos a dar! Miren, este tipo de actos, este tipo de actos ordenados por el hermano presidente para hacerle un reconocimiento a estos jóvenes que están aquí, a estas mujeres, a estos hombres, a estas personas que están aquí. Jefe de UBCH. Cuando yo digo, perdónenme, cuando yo digo jefe de UBCH, hablo de equipo, ¿verdad? Porque es la dirección colectiva, no es que yo soy jefe y no le hablo a nadie. Es dirección colectiva. Si alguien practica la dirección colectiva en este país, se llama Nicolás Maduro Moros. Tiene un alto mando político militar, tiene un alto mando político. Cada vez que se van a tomar decisiones, el presidente reúne a la gente y escuchamos. Y al final se toma la decisión que ese colectivo le recomienda al presidente. Entonces, ser jefe de calle no es que soy jefe de calle. Yo tengo un equipo, es una estructura, una estructura de trabajo, de lucha. Entonces, es un reconocimiento a los jefes y jefas de calle, a los jefes y jefas de comunidad, a los jefes y jefas de UBCH, que andan las 24 horas del día en la calle, que están todos los días de la semana, todas las semanas del mes en la calle. Si aquí falta algo, ¿a quién acuden de primero? Si falta el gas, si falta el CLAS. A Joan, Joan es qué? Responsable del gas, el eje 4. ¿Y trabaja dónde? Con la comunidad. Ahora, nosotros hemos insistido, compañeros, compañeras, que por el ejemplo de ustedes, jefes de calle, jefes de comunidad, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSU, tiene que asumir la misma conducta. Nosotros tenemos que estar las 24 horas del día en la calle, los 7 días a la semana. Quien no quiera, simplemente diga que no puede, no quiere. Y le abrimos espacio a alguien que sí quiera y que sí pueda. Porque ser un dirigente revolucionario implica sacrificio, no implica privilegio de ningún tipo. Yo le decía, conversando con el presidente, ayer, el presidente anunció ayer la reactivación y renovación de las cuadrillas de paz. Ustedes han escuchado hablar del término. Eso lo usamos nosotros en el año 16, 17, 18, 19, cuando la derecha andaba loca, que decía que iba a tumbar a Nicolás y que se iba a acabar la revolución. El pueblo salió a la calle a organizarse. A organizarse. ¿Y qué significa una cuadrilla de paz? Mire, uno de los bienes, después de nuestra independencia, soberanía, que nos ha costado más alcanzar es la paz. Además, recuerden cómo estaba este país antes de la Asamblea Nacional Constituyente. Guarimbas por todos lados. La derecha andaba incendiando seres humanos, asesinando seres humanos con francotiradores, con guayas. Y el presidente llamó un primero de mayo a una Asamblea Nacional Constituyente. Se hizo la paz. Y esa paz hay que preservarla. Y esa paz hay que conservarla. Y además, hay que impedir que cualquier grupo pueda perturbar esa paz que tenemos los venezolanos y las venezolanas. La paz es fundamental para seguir con tranquilidad, para avanzar, para garantizarle a todos los venezolanos esa tranquilidad que los venezolanos y las venezolanas no solo necesitan, sino que es indispensable tener. Entonces, estos grupos desde afuera llaman a golpes de Estado, a desobediencia civil. Desde aquí adentro tienen sus micrófonos, sus parlantes que repiten. Yo no he escuchado aún, debe ser porque ando en la calle, porque nosotros estábamos temprano en Trujillo. Salimos de Trujillo, Pedro Infanti, y nos vinimos para acá, para Caricuado. Llegamos en Slai. Ya va, ya va, pues ya. ¿Ah? Cupaje, son las cuadrillas de paz. La cupada. Entonces, el presidente nos llamó a esa conformación, a reactivarla. esa gente decía que estábamos en Trujillo, en Isnotú, de allá donde es José Gregorio Hernández, por allá. Y nos vinimos para acá, a encontrarnos, a vernos la cara. Decía que entramos a algunas casas, unas compañeras, señoras, con algún padecimiento para atenderlas, porque esa es una de las prioridades que tenemos. Mientras haya vida y salud, nosotros nos encargamos del resto. Pero no podemos descuidar la salud para nada. Y donde haya un compañero, una compañera que necesite la atención médica, ahí tiene que estar la revolución bolivariana. Y nadie, 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 ningún funcionario puede eludir que le vayan a entregar una carta. No, yo no tengo nada que ver con eso. No vale, aquí todos tenemos que ver con la salud de todos los venezolanos y las venezolanas. Nosotros tenemos hoy día un millón cuatrocientos noventa y tres cuadros en toda Venezuela. Entre calles, comunidades, UVC, parroquias, municipios y estados. Un millón cuatrocientos noventa y tres mil compañeros. Registrados, notificados. Entonces, en cada comunidad debe haber una estructura que garantice la paz en su territorio, que identifique cuáles son los puntos de violencia para decirlos a tiempos y evitar, y evitar, porque no hay nada como una madre se acueste tranquila porque todos sus hijos están en la casa. No hay nada como que una familia sepa que su sector está tranquilo. ellos quieren sabotear eso. Ellos quieren hoy día intentar perturbar la tranquilidad de los venezolanos. Entonces, nosotros vamos ahora a una nueva fase. Además del reconocimiento a ustedes, compañeros y compañeras, vamos nosotros a la organización, a la reactivación de las cuadrillas de paz para garantizar en todo el territorio nacional tranquilidad absoluta. no nos van a perturbar. Ahora, si mañana viene por ahí la Sayona, ya va, ya va, puede venir, ella puede venir, claro que puede venir, yo dudo que venga, pero ella puede venir. Ahora, si alguien se le acerca a ella, ella va a decir se me acercó un violento. Claro, porque así son, son llorones y lloronas. La Sayona no lo que hace es pegar gritos, más o menos. Entonces, ellos van a denunciarnos, pero eso no impide que nosotros argumentemos. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué haces tú aquí? Allá y yo aquí. ¿Qué haces tú aquí? ¿A qué vienes? Si tú ayer pedías bombardeo, sanciones, ¿a qué vienes? ¿A buscar el voto? El voto de este pueblo que ha despreciado durante todos estos años. El voto de este pueblo que tú has empujado al dolor, a la tristeza, a la separación de la familia. ¿Buscas ese voto? Ese voto no lo vas a encontrar aquí. Pero hay que decírselos. Hay que decírselos. Y si nosotros nos mantenemos movilizados, mire, ahí sí es verdad que nos pisan este territorio. Mientras ellos sepan que la revolución está activa en la calle, nos pisan ese territorio. Se quedan en el salón de un hotel, se reúnen en un hotel por allá escondidos y después salen diciendo igual, no nos dejaron hacer el acto de calle los violentos del chavismo. Los violentos son ellos. Los violentos son ellos. No caigamos en el chantaje. No caigamos en el chantaje que tienen ellos mediáticos. Son ellos los que han empujado a este país casi que a la guerra civil. Nosotros hemos resistido. Y el presidente Nicolás Maduro todos los días llama a la paz en este país. Todos los días llama al diálogo. Todos los días llama al encuentro de los venezolanos y las venezolanas. Porque duérale si les quiere doler el presidente de los venezolanos se llama Nicolás Maduro Moro. Ahora, ellos están inhabilitados. Inhabilitada. Si usted está inhabilitado o inhabilitado no te vista el que va 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 eso es sencillo. ¿Por qué les cuesta tanto aprenderse eso? Y esa gente es estudiada en Harvard no sé qué cosa y no saben todavía no quieren asimilar que si están inhabilitados no te vistas no vas a entrar. No vas no pues son esos engreídos no son tercos son engreídos porque son hijos de papi y mami y papi y mami les daba todo. Su papi le regalaba un carro azul no me gusta ese color. Iba el papi y se lo cambiaba por uno amarillo que era el que le gustaba. Son es un berrinche es un berrinche de engreídos pues aquí en Venezuela los berrinches de engreídos se acabaron aquí lo que hay es un pueblo organizado que ha decidido vivir en paz en tranquilidad. Mañana ¿quiénes de ustedes van al mazo? ¿Ah? Levante la mano para ver lo que van al mazo. Naum tú eres responsable si llueve Naum no puede ir ustedes no mañana están invitados al mazo claro un honor para nosotros tenerlo en su programa con el mazo dando a ustedes tu hermano responsable bueno entonces hermanos y hermanas mantengámonos movilizados unidos siempre escuchando las orientaciones que nos da nuestro presidente escuchando las orientaciones que vienen de los partidos del gran polo patriótico de los movimientos sociales que nadie ande por la buena de Dios a gente libre que nadie vaya a caer en la guerra de división que puedan tener ellos si se quiere dividir la oposición que se divida nosotros debemos estar cada día más unidos en Chávez en la revolución en el socialismo si nosotros de verdad para acá no venían los ayonas hasta en el sopa son malos que dicen no para acá no se van a meter aunque ella dice que para donde yo voy le estoy haciendo la pregira que yo voy a hacerle la pregira que venga para Caricuado para acá para acá que venga para acá para este sector se llama el eje el bambú eje 1, 2, 3, 4 ¿cómo se llama? eje, eje 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 1, 2, 3, 4, 5, 6 que vengan para acá que vengan para acá y acompañan a un no van a venir en verdad no van a venir nosotros tenemos que seguir avanzando compañeros y compañeras y dentro de 30 años 40 años la revolución bolivariana seguirá con un joven una joven de esos que nosotros hemos caminado aquí y los hemos encontrado en las calles de estos barrios y seguirá habiendo en Venezuela un presidente una presidenta chavista, bolivariana revolucionaria yo digo 40 años para no desmoralizarlo pero son 200 al menos al menos son 200 trabajemos por la unidad trabajemos por los compromisos que tenemos compañero Naún compañera Carmen vamos a organizar esta semana yo les entrego una vez discutida y entregada al presidente para su revisión todo el reglamento para las cuadrillas de paz vamos a organizarnos si nos buscan en la calle en la calle les vamos a ganar si van a elecciones en las elecciones les vamos a ganar y a los inhabilitados les volvemos a recordar no te vistas el que va no te vistas el que va que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Caracas que viva Calicuado un abrazo hermanos y hermanas independencia y patria socialista pase lo que pase nosotros venceremos 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 un abrazo grande para ustedes bien ha sido el discurso del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondón quien ha exhortado a las organizaciones y movimientos sociales avanzar en la conformación de las cuadrillas de paz comunidad adentro esto para contrarrestar los llamados de violencia que han realizado dirigentes de la extrema derecha en el país y ha dicho que justamente se van a organizar con el reglamento que se va a facilitar a las estructuras de base del partido para avanzar en la conformación de estas cuadrillas de paz ha llamado a preservar la unidad pero sobre todo a la inteligencia popular comunidad adentro y en las zonas populares del país compartimos a esta hora y en vivo y en directo 6 y 16 pm hora de la tarde esta movilización en la parroquia Caricuao el abrazo del pueblo venezolano comunidad adentro en las zonas populares de Caracas el abrazo fraterno entre el primer vicepresidente del partido con las mujeres con las líderes lideresas de las comunidades que integran las unidades de batalla Bolívar Chávez y que avanzan en la organización desde la comunidad la movilización inició con un recorrido casa por casa desde el sector la hermandad bolivariana en el sector que tiene que ver con Ruiz Pineda hasta el sector el bambú en la parroquia Caricuao allí las imágenes que compartimos con toda la audiencia a esta hora se trata de una conversación directa con las jefas y jefas de comunidad para avanzar en las actividades de organización y movilización desde el territorio pero sobre todo para juntos avanzar en la solución de los requerimientos de las comunidades organizadas del país las estructuras del partido han destacado que las calles son del pueblo las organizaciones sociales seguirán desplegadas en el territorio nacional y el pueblo venezolano también marcha toma las calles en respaldo al presidente de la república Nicolás Maduro Moros en rechazo a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales que enfrenta nuestro país y que han sido impuestas a petición de la dirigencia de oposición y que ha afectado al pueblo venezolano durante este 2023 el PSUD promedio a más de 2 millones 340 43 mil personas movilizadas en sus visitas marchas y concentraciones en apoyo a la revolución bolivariana con estas imágenes que manejamos desde el sector el bambú en la emblemática parroquia Caricuado 2019